Es asumir que se ejerce el oficio bajo persecución. La importancia del premio que yo acabo de recibir es que nos vuelve a poner en el spotlight, no solo a mí, sino al gremio centroamericano en cuya representación yo estoy aquí. En el momento en que la comunidad internacional retire la mirada sobre lo que le están intentando hacer al gremio centroamericano, nosotros vamos a estar solos con los dictadores. Y ya sabemos lo que le ocurre al periodismo cuando eso pasa. ¿Puedes caminar con tranquilidad por las calles de El Salvador? Con tranquilidad no, pero suelo caminar por las calles de San Salvador. Sigo reporteando en las calles de San Salvador. Sabemos que nos siguen, sabemos que tenemos vigilancia del Estado. Si algo he aprendido yo del gremio centroamericano, de los valientes colegas y las valientes colegas nicaragüenses que desde el exilio, la prisión han continuado, es que en estos momentos cada periodista tiene que tener una decisión y esa decisión es individual. Y cada decisión es válida. Huir del país para seguir haciendo periodismo es válido. Mi decisión a día de hoy es que yo no me voy a ningún lado. Y esa decisión no tiene que ver ni con remanentes heroicos ni con romanticismos, tiene que ver con lo que yo percibo que aún puedo hacer. Es una decisión tan válida como irse. Puede que la cambie en un momento, puede que sí. Ahora mismo a mí no me saca nadie de ese país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!